qué tal amigos saludos de su amigo playmobil coahuila hoy les traigo esta referencia que es un maletín aquí dice que es un maletín grande multideportes pero este es un maletín pequeño no es muy grande a comparación el de la cancha de fútbol ese maletín si es más grande pero bueno esta referencia de multideportes trae 4 en 1 la fuerte de esta referencia viene siendo este tablero de básquetbol aquí vienen dos jugadores en esta referencia son dos jugadores pero trae este tablero de básquetbol también trae lo que viene siendo ahí un balón de fútbol y una portería también viene ahí con un bate un guante de béisbol sus cachuchas refiriéndose al béisbol y unos cascos para el fútbol americano por eso dice 4 en 1 pero el fuerte fuerte es este de básquetbol que es por el que yo más me interese así que tuve que comprar dos cajitas esta ya la tenía compré la otra para poder complementar lo que viene siendo una cancha de básquetbol ahorita solamente quiero mostrarles esta referencia ya en el siguiente vídeo quiero poner aquí en esta parte donde grabó los vídeos algo de deportes de lo que tengo hasta ahorita deportes me gustaría ponerlo aquí y mostrarse pero ahorita vamos a ver esta referencia la 70 mil 313 del 2020 y contiene 23 piezas pues bueno vamos a verlo y a ver qué tal está a ver qué les parece este vídeo pues empezamos es por acción de play y miren aquí está el maletín como les decía al principio que hice maletín grande multideportes para sumar el maletín pequeño viene aquí resaltado 4 en 1 llama la atención así pero lo fuerte para mí viene siendo este tablero de básquetbol y pues trae lo que es el casco el bate y guante para que digan bueno béisbol el balón de fútbol y también trae una pequeña portería fútbol ok y estos dos cascos con un bolón de fútbol americano pues se va para el fútbol americano estos jugadores son dos a mí me va a encantar ponerlo en una canchita y de básquetbol para que se hagan las retas vamos a ver qué es lo que contiene ya por dentro este maletín y miren así es como viene viene esta bolsa donde trae todos los accesorios las figuras su manual la numeración para ponerle a estos dos jugadores de hecho también si tenemos algunas figuras podemos ponerle ahí alguna numeración para que sean varios jugadores esto bien pertenece a lo que es a la mini canchita y para que se haga una canchita y de soccer y un catálogo del 2019 pues muy bien ahora sí vamos a armar esto y bien miren ahorita lo que puse ya fue esta lo que es la canasta de básquetbol aquí lo con su tablero ahí lo que dice play móvil vienen estos dos jugadores a este morrenazo y le pusimos la cachucha y volteada y está y le pusimos el número 5 ahí en su chor también por la parte de aquí de atrás en su playera el número 5 este verde con blanco con sus tenis amarillos y lo que viene siendo este que trae el balón este es de azul con rojo con su cachucha azul ahí trae su balón de básquetbol tenis blanco y en su chorro pusimos el número 7 también en la parte de atrás el número 7 ya listos para jugar al básquetbol y miren está genial porque nada más la tira eso en cesta vamos a ponerle esto aquí pues esto viene siendo la canchita bueno no es la cancha más que todo esto viene siendo el tablero de básquetbol que viene aquí para poder jugar ahorita lo voy a tratar de poner allá en una canchita de básquetbol pero antes déjenme mostrarles la otra vestimenta de otro deporte que viene aquí este es el primero de básquetbol y bien lo otro que trae pues nada más es este esta mini portería y este balón de fútbol claro que estas figuritas de play móvil de deporte no están como los futbolistas que tenemos de lo que traen pero voy a ponerle a este de la selección de méxico miren él si viene con esta base para poder patear el balón entonces traen el dobladito aquí en sus brazos nada más los fútbolistas los futbolistas traen estos de play móvil y el doblez también en la rodilla vamos a hacernos hacia acá porque ahorita estamos con esto y estos son solamente rectos ya si quieres jugar pues bueno pues pateas así solamente avientas la pelota pero pues queda muy bien así echándose una cascarita a estos jugadores y armar algo con estas porterías pequeñas de hecho estas me gustan mucho para lo que viene siendo para el hockey sobre hielo más o menos este si son las porterías más pequeñas y quedan muy bien pero miren está genial vamos hay que se pongan un rato de juego estos estos amigos y echen el gol pues esto es la segundo lo que la segundo que trae que viene siendo esta portería y lo que viene siendo este balón de fútbol pues vamos a pasar a la siguiente vestimenta que viene y bien el tercero viene siendo este el rey de los deportes que es el béisbol aquí estamos viendo a los dos jugadores cada quien con su casco el casco rojo el casco blanco esto más que todo es cuando van a batear pero pues traen su casco los dos aquí en este miren como ven trae lo que viene siendo su guante muy bien se puede quitar ya poner en el derecho o izquierdo depende que sea la bola eso sí nada más va ahí lo que es en el guante está si no la podemos agarrar y este jugador es el que va a batear y más que batea y así es como viene solamente trae pues la vestimenta el casco tiene su batecito el guante y la bola de béisbol pues así si hay que comprar varios cascos poner a figuras que tengamos ahí a varios a varias figuritas ponerle un casco y hacer ahí un campito de béisbol y poner a varios acomodados al que le guste el béisbol pero este está muy bien se van a divertir muy bien ya sea lo que quieran jugar y si tienen más play móvil figuras ahí poner su diorama una maqueta en algún lado se va a ver muy bien en pues estos son los dos de béisbolistas ya vimos básquetbol ya vimos algo de fútbol de béisbol y el último ahí se los voy a poner y bien la otra vestimenta ahora son jugadores de fútbol americano cada quien ahí trae su casco este con su casco gris y miren hay un el balón aquí de fútbol americano y con este como tipo un rostro y molesto enojado y este otro no sé qué sea la figura que viene ahí este casco amarillo y casco gris y con su balón de fútbol americano de play móvil vamos a ponerlos porque ya está listo para salir la posición imagínense para armar un gran diorama de fútbol americano cuántos hay que poner también para el que le encante el fútbol americano pues ahí se arman las retas hay que poner varias figuritas pero va a quedar genial pues ésta es el otro por eso es cuatro en uno que es básquetbol hay un mini pues la mini portería de fútbol soccer lo que trae la vestimenta de béisbol y este de básquetbol pues ahora esas sopas pues muy bien estos son los dos jugadores de fútbol americano pues bien esta referencia de sport y acción la 70 mil 313 pues vienen estos dos jugadores como ya vieron con sus cachuchas viene su canasta tablero de básquetbol este mini esta mini portería con el balón de fútbol soccer también estos dos cascos lo que es el guante el bate de béisbol la pelota de béisbol y lo que viene siendo estos dos cascos de fútbol americano con su balón de fútbol americano pues el deporte que a ti te gusta si es alguno de estos cuatro tú vas a escoger y ya vas a poder armar algo o poder jugarlo o armar ahí un pequeño diorama y si tienes más figuritas hay con ese balón de fútbol americano poco a poco y los cascos vas armando ahí tu equipo pues a mí de aquí el que me agrada pues todos los deportes me gustan pero yo quiero construir lo que viene siendo la canchita y una cancha de básquetbol para poner lo que viene siendo está acá este tablero este tablero acomodarlo a ver cómo queda bien ya como damos aquí a estos equipos los de verde con blanco contra los rojos y azules y abril las la otra referencia al otro maletín que lo tuve que conseguir más que todo para tener otra canasta y poder hacer esta canchita miren en esta cartulina me costó 11 pesos ahí la de corte a la mitad ya la pusimos y le rayamos con este colorcito con este tipo de marcador que costó como 15 pesos en un ratito ya estaba la cancha puse a los jugadores y creo que se ve mucho mejor miren claro da otra presentación ahí me dejan en los comentarios que les pareció esto con poco dinero podemos hacer tantas cosas y se pudo conseguir esta cartulina gris ya puse los dos tableros muy bien los jugadores ya listos para las retas ahí me dejan en sus comentarios que les pareció esta referencia de sport y acción y antes de terminar quiero mandar unos saludos unos saludos para y los suscriptores que ahí me pidieron que es víctor alexandro saludos víctor también para ramiro de culiacán saludos hasta culiacán ramiro y para el amigo adolfo rosado que ahí siempre nos pide hay que le mandemos saludos y claro que si le mandamos saludos a nuestros amigos a víctor a ramiro y adolfo y bien amigos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de m collector top y no te pierdas los vídeos que subimos cada semana un saludo también a todos los amigos a todos los colegas coleccionistas y a los que coleccionan y no suben vídeos pero tienen sus colecciones en su casa y bien cuidadas saludos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo ¡Suscríbete al canal!